Gracias. 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 Muy bien, vamos a comenzar. Eh... Vamos a comenzar la capacitación de hoy. ¿Tiene lápiz y papel? Sí. ¿Sí? ¿Esta hoja quién no la tiene? La de los marcadores. ¿Y para bien aliviar la mano porque le podemos poner un marcador? Gracias. Bueno, comenzamos. La idea de la capacitación de hoy es poder aprender a usar el proceso de hoja que vamos a repasar. También podemos aprender los productos, vamos a aprender el negocio, vamos a aprender varias cositas. Lo importante es que puedan ir, o sea, lo importante es que con una capacitación no basta, no siempre va aprendiendo más. Entonces, para comenzar, me gustaría que la gente nueva pudiera preguntarnos un poco qué dudas tienen, como para iniciar, resolviendo dudas de gente nueva. ¿Quién quiere comenzar con alguna pregunta? De los nuevos. Gracias, vale preguntar. Tiene que preguntar para poder aprender, si no va a preguntar, no aprende, no va. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? No, no. No. Se sacaba la capacitación porque ya saben todo. Siempre no, porque tienes todas las cosas que ya saben. ¿Tiene bien, sí, pero ya sé. ¿A quién viene de primera vez a la capacitación de miedo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Usted ya sabe todo? ¿Qué no la es? Pero pregunten, pregunten, ¿cuál es el proceso de ser hemogélico? ¿Cómo es el proceso de ser hemogélico? Es sobre el símbolo, te lo tomas 5 o 6 veces al día y empiezas a bajar de peso. Científicamente hace su cuerpo, no sé qué es lo que sucede. Esa es la verdad. Y así mismo le tiene que responder a la gente que te pregunta. Porque si no, empiezan con otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta. Y al final, uno se compre, y uno se trae preguntas tanto que no van a comprar. Entonces, lo importante es que el que se lo toma ordenado, baja de peso. O elimina la grasa normal. Eso es lo importante y eso porque toda la gente que toma un producto, le paga. ¿Se entiende? ¿Más preguntas? Allá. Cuando uno le da un producto a alguien, al comando lo viene a comprar, se entrega facturas, ¿cierto? Vuelta. Vuelta. Y cuando uno le entrega el producto a alguien, no le entrega ningún recibo o nada. Puedes entregar una nota de venta que te compra ahí mismo, un taronario con 25 copias, y esto se le entrega al cliente por el precio del público, no por el precio de todo el público. ¿Este? 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 Vale, mi peso. Por ahí tienen alguno. ¿Este? Ahí, claro. ¿Este? 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 Tienes que ir aprendiendo y te atrolando. Muy difícil de vivir, amigo. Este es todo lo que pasa es a la parte. Cuando ya has reactivado un poco más el C, empiezas a darle máster y acá. Hay personas como Marisa, que rápidamente, sacó un ruta de empresas, que empezó a un ir a la cultura y que explica policialmente a toda la gente que tiene un producto. Muy raro. Un motivo de la empresa. ¿No? Un .... ... No. Esto puede haber una nota de venta. Quiero decir, que dígien porque interno, dígien unilares, todo lo que tiene que ver con la empresa. Pero no es como un utiliza que da cuenta. Esa nota de venta. Es como eso, para hacer un registro, un registro rúbido, de tus clientes, de los clientes que compraron. Pero cuando el registro pedimos algo. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Ya? ¿Le hacían su cara para hacer el producto salvado? ¿Pueden ir con la escóbala? O sea, yo... ¿Lo responde? No, acá tú respondes. Primero el producto de la semana nave. Esto es bien importante. Porque hay como respaldar a una empresa por algo que haga mal. ¿Entiendes? Para que el producto va rayado, va abierto, bloqueado, o menos producto. Sí, obviamente se cambia. Entonces tú vas a la distribuora y la persona mire su compañía y así, y se cambia. Pero el comprobante que tú le das al cliente, si tú quieres que sea ilegal, tú necesitas inscribirte en el registro policial, como primera estrategia, y emitirle una boleta al cliente con el producto que se le está pendiente. En esta boleta, el precio te venta. Obviamente tú por la factura que un cliente te entrega te da un precio menor, y esa diferencia de prensa es que tú te separas. Compra y venta. ¿Sí? Sí. Igual es una duda. ¿Cuál duda? O sea, tengo que confiar el producto que yo voy a vender y le termine escuchando a la empresa jamás de hacer mal a nadie. Jamás. O sea, tenemos en China. Supongamos que haya lo que no quiero hacer. Vendir un producto que no, porque la gente está matizando y la gente está matizando, porque 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 la gente está matizando, y si ahora hay polinizuano. Ya. Eh, y aquí uno, vamos a ver con la segunda vez, yo no soy el estado de esa misma, la vamos a la hora de la semana. ¿Pero para qué? Quiero que yo. Quiero que la persona, pero un poquito, a nadie pronto le hace mal, eso me importa. Es lo que sí, pero es que sí. Yo creo, porque voy a vender el producto y entonces tengo que tener un producto. Yo siempre... Tenemos ocho años y medio, siempre me corresponde con que alguien haya hecho un producto. Y además, cada uno tiene certificación del CEDEMIA, y él certifica lo que contiene y lo que hace su producto. Y mira, en la parte de la familia se le aclara que el producto es un alimento, y la reacción normalmente de la persona es, porque se ha identificado, consume droga, legales o legales, y no. Es la única reacción que modifica la gente, no, no, es una tarea, porque es un producto, pero otra persona es usted, con los manos altas, y el alcohol, y el alcohol, pero mal, a nadie le hace mal. Y en los ocho años que vivamos en ella, a nadie le hace mal, y en todos los países que están obligados, a nadie le hace mal. Es importante, la figura que la empresa se dedicaba a ir como un alimento, explicado como un alimento, ni siquiera como un pharma. Si fuera un pharma, se tenía que hacer el pharma, y nosotros no fuéramos en el deporte. ¿Ya? Más preguntas. Digamos que una empresa va a ir, y no tiene como pagar. Claro, como todos los chilenos, se pagan un puerto. Si tú se inscribes como empresa, pagas un puerto. Hay tantos beneficios, con respecto a esta, a esta, como cual, Puedes contar ida en muchas cosas. Puedes facturar, puedes estudiar, buscar grandes ingresos. Y, en todo lo que tú compras, puedes pedir facturas. Y ahí, en realidad, se fue un puerto en ida, se fue al menos de que se le paga. Hay bastante beneficios, van a pagar más meses. O sea, en otro momento, desde hecho, si tomas clave, se van a estudiar el tema tributario. Ya hay un puerto que se hace el 9 y 10 de agosto, el puerto que se paga 25 meses con sábado y domingo, y te enseñan cómo administrar con el bus, cómo hacerse un mes. Entonces, por eso es conviencen ser empresarios y no... ¿Me gusta? ¿Qué pasa si alguien no hace el efecto que existe? Es decir, ¿qué pasa si alguien no hace el efecto que existe? En los personales, que siempre le dice a la gente, el producto no hace maravilla, que no espere que el producto le... le corrija su problema. que está en la carrera de años, y eso normalmente no se ve cuando quieren bajar de peso. Cobra un frasco de café, y tienen perdido los 20 kilos que tuvieron como 10 años. Eso es importante. A toda la gente, el producto le funciona. ¿Por qué? Porque el producto es hecho para nutrir. Y al momento, cuando el hombre produce, incluye vitamina en general, con el tanto de estación nutiente. Ahora, ¿quién esta nutrición provoque perder 20 kilos de sobrepeso, bajar el consumo, el consumo, la diabetes, mucha salud, va a depender de la constante y el orden del consumo del producto? Pero, es bien importante, de hecho, las características de los productos de humildad, muchos, creen que están, no se lo promueven así. Entonces, ¿es un error? A ver, a cuántos de ustedes han hecho la pregunta, ¿es un efectivo y en cuánto tiempo? no, 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 ¿Más preguntas, lo nuevo? Sí, cuando dice que produce algún malestar al cubenso, que me respondió lo mismo. Y me lo ve el primer día la vitamina. Y me sentí mal al mismo momento y me explicaron que era como que me estaba desintoxicando. Exactamente. Pero, ¿en qué se basa en fondo para decir que te está desintoxicando? ¿Qué es lo que te da el producto que te desintoxicando? Es la vitamina. Cuando tú te agrues bien, tu cuerpo rápidamente empieza a sacar lo que no necesita. Eso es. No trae ningún efecto de laxante. No trae ningún componente que, no sé, que te desintoxique. El aloeventa sí lo hace. Pero son vitaminas y minerales. Cuando tú consumes vitaminas y minerales en el cuerpo, lo primero que hace es... Cuando uno busca información de nutrición, alimentación, de vitaminares, porque es una oficina, lo primero que hacen los productos es desintoxicar. Es la primera etapa. Y es ahí donde uno como empresario o como distribuidor tiene que estar muy presente en el cliente apoyando y asistiendo. Porque se generan a veces a pesar de estomacales, dolor de cerveza, apuntos o de reza. Entonces, eso es normal cuando empiezas a nutrir. El primer paso es desintoxicar, el segundo paso es nutrir, cuando ya está limpio empiezas a nutrir, y el tercer paso ya es regenerar o fortalecer. Entonces tú tienes que ir viendo en qué proceso está tu cliente, cómo va evolucionando. Y yo creo que en la humildad, cuando tú haces el negocio, sucede exactamente lo mismo. Al principio, como que está así, que no sé si será o no será, ganaré o no ganaré, será tan bueno como dicen, está como inseguridad, y lo mismo le pasa al cliente físico, inseguridad. Pero en la humildad, cuando yo empiezo a hacer negocios, y realmente empiezo a agarrar, y te da cuenta que es un punto en la entidad, como que empiezas a agarrar, y la segunda está que ya está haciendo seguro, porque los ingresos están de más comprobados, de tobra, ya hay que pagar todos los viajes, está súper contento. ¿Ya? ¿Alguna de las preguntas? Todo el mundo puede tomar productos, independiente de si está operada o se va a operar a la misma raza de que se operó, tiene muchos químicos dentro de su cuerpo, muchas células muertas por ir dando vueltas por esta manipulación que hicieron a su cuerpo, necesitan utilizar mucho más que una persona que esté tan. Claro, aquí vas a ver un producto que es la diabetes, y algunas ventas que te podemos recomendar para que la gente pueda mejorar su diabetes. ¿Bien? Díganlo. El tema para la mujer embarazada, el efecto que tenga el producto... El efecto sí, es muy bueno, en nutrición total, la gente mujer embarazada está gestando un cuerpo dentro. Y no toma productos que solamente se rige por la alimentación que ya tiene, lo más probable es que ella desnude y su hijo le ha tratado a los nutrientes, y aún así lo empieza a tener muy enfermos, muy altos ingratos por lo que no la ama. Si toma productos, la mamá va a estar muy bien nutrida y el hijo va a nacer muy sano, y va a estar muy bien nutrido. Un sentido común. ¿Ya? Todo el mundo lo puede tomar, siempre lo que sucede es que la seguridad que tienes tú es por el consumo de los productos. Entre tú más todo el producto, más seguro está. Entre más gente que tú conoces que toma productos y no te ha muerto, más seguro está. No, sí, eso se entiende cuando uno está comiendo cosas naturales, trae muchos químicos y se echan mucho a las personas. Hay muchos, pero bueno, la idea tampoco es que uno diga solamente voy a ir comiendo mucho que un milagro, porque si no, yo digo, el polio trae esto, la carne trae esto, lo que tal no comeríamos nada. Es que uno tiene que tener un exceso en la vida, así que no se mantiene. No tiene un exceso en la vida. Ah, no tiene un exceso, sí, lo toma, lo toma. Yo le dije en clase de que lo que está de pollo, nadie comería pollo, a lo mejor con carrería, pero ya después avalta la comunicación y se la comería igual. La idea es que con nuestro producto, la gente pueda aumentar la defensa de su cuerpo para hacer más cosas con la mejor salud y eliminar rápidamente cosas que no van a subir bien en nuestro cuerpo, los químicos, pesticidas, que van a ser eliminados rápidamente. ¿Ya? Bueno, vamos entonces con la parte de la introducción de los productos bien rápidos. Son características de los productos, son complementos nutricionales, no retrasan comida, ni partos, ni curan enfermedades, están utilizados por la medicina de salud cada uno, tienen tecnología de visualización, como en un pequeño video, y hasta ahora el producto es sabor a las frutas. Para mí, hay gente que lo encuentran con el tomado, fue rico. Hay gente que lo encuentran por mucho tiempo como yo le agrada el sabor. Para mí está hablando de un tema de saladar. Y todo el mundo podríamos preparar el producto de un sabor y darle a todos y me darían muchas opiniones diferentes a todos los productos. Es lo importante que el producto funcione, se nutre rápido y su salud va a mejorar. Ahora, si yo le saco mucho, prometo a que la presentación de los productos es atractiva para la gente, ¿no? De verdad, lo que puede la gente es que un jugo tomándolo todos los días, un jugo de durazo, por ejemplo, que va a colegir todos los problemas digestivos, que es el fiber sufrido. Promueve la gente que si se toma un jugo de naranja en la mañana, va a estar con muchas energías y vitaminas de la mayoría, mucha salud. Si se toma un jugo de comero, por ejemplo, en el caso de los que tienen diabetes, va a pasar a corregir su diabetes. Promoverle lo que se produce en la presentación. Un café, un té, una leche. Imagínate, va a entrar viendo lo que hay que bajar en coleccionado. La verdad es que nosotros promocionamos equivocadamente el producto y como que sergiversizamos la función que ha tenido el producto. Si tú tomas, si te tomas estos productos que vayas a sanar de tu diabetes, o te vas a sanar de lo de tu diabetes, el sanar de verdad es que lo digo, quítelo de tu diabetes. Porque mucha gente te va a decir, oye, yo no me sané de lo que tú me dijiste, te va a reclamar. Al final, no te fijamos. Por eso que cuando la gente se capacita, puede dar un mayor fundamento por el uso del producto y en un buen lenguaje. Y es eso, y es lo que nosotros tenemos que saber en toda la gente que trabaja con nosotros, que sean profesionales a la hora de abrazo de la gente, que sean responsables con lo que dicen. Entonces, siempre hablen de nutrición, de complementación, no hablen de reemplazar ni de sanar. Porque esas palabras se pueden jugar en contra. ¿Bien? Ok, entonces, este video es un video que está en internet, lo pueden encontrar, es un video de la visualización. Ponganle atención y luego seguimos avanzando. El sistema digestivo tiene la función de procesar los alimentos que ingerimos, separados de diferentes sustancias como proteínas, hidratos de carbono, minerales y grasas. De estas herramientas, surgen sus sustancias sensitivas que son entregadas a la sangre a través de los intestinos, tratados de portadas a cada punto del organismo. El tracto digestivo comienza en la boca, donde se empieza a deshacer el alimento con la ayuda de la saliva. La saliva es el primer paso para la digestión de los carbohidratos. El alimento es transportado al estómago, a través del esómago. Allí se combina con el ácido híbrico, que ayuda a deshacerlo más. Cuando se ha disuelto la tonalidad del alimento, el fluido que queda se le adobina en quilo. El sed pasa al intestino a través del pílogo, para que en el segmento del intestino delgado, se puedan absorber los nutrientes y pasar a la sangre. El resto de las sustancias pasan al cono, donde se absorbe el agua, y de allí al resto van a ser eliminadas. El proceso de absorción de nutrientes se realiza en una zona del intestino delgado. Ahí, las sustancias alimentivas pasan al torrente sanguíneo, para ser distribuidas a todo el cuerpo. Este sistema de absorción es complejo y sencillo a sustancias. Se puede adaptar a sonar inundas, como vitaminas, minerales, proteínas, etc., en ciertas cantidades. Otras, como las fibras vegetales, no son absorbidas, solo sirven como vehículos y de limpieza intestinal. Es importante el buen estado del intestino, para permitir la mayor absorción de alimentos, ya que un exceso de grasa, alcohol o falta de cinta, por ejemplo, interfieren con el proceso de absorción, y los nutrientes se pierden. Debido a la dificultad del intestino para absorber vitaminas hiposolubles, que se disuelven en grasa, en Conilay, usamos un sistema que revolucionó la nutrición, la mineralización. La mineralización consiste en hacer que vitaminas aceitosas, como la del complejo B, difíciles de absorber, se recupren de micro moléculas de agua, para que el intestino las deje matar como si fuera agua. De esta forma, se consigue ajustar de dos a cinco veces, la absorción de nutrientes en la pared intestinal. Bueno, este video lo voy a entrar en internet, para que lo vayan utilizando, y conociendo un poquito más en detalle, lo que es la tecnología, o que es un poco en Wikipedia, y conocer información del producto. Ahora, para mí lo más importante es consumirlo, es que lo consume, pueda estar con más autoridad, con más seguridad, con respecto al sabor, y luego lo más importante, que el intestino lo puede mediar. ¿Bien? Ahora, el producto de la ruta, así como lo hace, se llama un micro, es el hemológico, tiene, todo lo que tiene, la persona necesita para consumir, buscará el proceso de gastronomía, y hay gente que lo ha aplicado en el día, hay gente que lo ha aplicado en el día, y el cliente, el número, cuando tengo, al tocar a una persona, con alguna enfermedad, o un problema diferente o nuevo, le pregunta a un alocinador, o le manda a un WhatsApp, para preguntar, cuál es la cantidad, cómo se toma, o cómo ha aplicado. Por ejemplo, si usas lente de contacto, te recomienda el café de bonita, de unicurso en el coco, para que se vaya limpiendo, mucho más rápido, y eso es la noche, de dormir, la visión de que ha aplicado. si tienes flución, te pertenece, que te va aplicado por la nariz, o en el oído, ¿ok? En cambio, si yo tomas los descensos que van arriba, y con eso quedan casi, ni me enfermo, porque la verdad es que, comemos mal, no nos alimentamos muy bien, y por eso no les de mal, ¿bien? A ver, de los, mis tribunales que están acá, ¿quién tiene algún testimonio, así como el nuevo, de los micros? Alguien que haya consumido un micros, que alguien le diga, a mí, si lo busquen, si lo busquen, ¿cómo estás? ¿Quién te dio, mi amigo, ¿alguno te digo hoy? ¿Veis? Yo tengo una clienta, que se llama Eloisa, que es mi municipio, que es mi municipio, que es mi municipio, cuatro veces al día, aplicado también en las cosas más grandes, cuatro veces más grandes, y mejoró el, aquí es el tono de cabeza, y ya ahora nos dice, que no nos dice, y empezó a adoptar culpa, porque la secreción que tienen, que se oculta en la, y le va a pasar. Perfecto, entonces, ella dice, señor Ariel, que se llama Eloisa, que se hace dos años, con sinusitis, empieza a tomar productos, y cuatro veces al día, es el único que se llama, botín, está preparado, cuatro veces al día, no sé, ¿cuánto tiempo más o menos, se puede tener este problema, o por qué se va a ver el cambio de ella? Y a la semana, se va a dar un cambio, a la semana, se va a dar un cambio, ¿cuánto tiempo lleva tomando productos? Un mes, y empezó a dar, se creó con la leche, ¿sí? Y un resultado muy rápido, una persona que se llama Eloisa, con 62 años, ¿ok? Otro pregunta, muy bien, es el energético, el que viene de tu kit, lo ideal es que lo tomen todos los días, para acá, y lo diré, el doctor, ¿sí? ¿Cómo lo ve, cuando? ¿Cómo se pasa, la gente se dice, temprano, ya, ¿ahí está bien? ¿Y quién tiene energía para tu el día? ¿Cuál es tu 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 día? que tenga dolores en su cuerpo y le dan los dolores la mayoría de la gente que ha tomado mal se me fue el dolor de aquí, de allá entonces puede servir para evitar dolores, cuando hay dolores musulares, no sé malestar articular también puede ser es súper bueno para complementar el dolor, pero siempre se averigüe el origen del dolor, porque está doliendo ¿bien? ¿cuánta es la cantidad que tomamos? puede ser dos cucharadas dos tapas en un vaso con agua en esto yo he hecho como de a veces cuatro, y me tengo que ver cuantos días al día, para defenderle cuantos días no quieras ¿bien? ahora, ¿quién tiene algún testimonio aparte de ella? no puedo dormir ¿alguien? allá, ¿está bien? el otro día pasé a ver una amiga y había una señora así muy, con muchas la señora estaba, pero, por nada, espera y le di un, le di de mi botella de mano y la señora a los cinco minutos empezó a humilar y la señora, pues, pasaron como diez minutos y la señora me empezó a humilar y... llevaré, pues... Being out of the mind ya no me voy a influenced y la señora se convierte en un gato y el yo tomé este tipo de energía, y cuando lo vendí, vendí mucho. Entonces, aprovechen en cada momento que tengas para hacer mando, pan, 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 por eso en el kit de Magnus, para que la gente lo tome y que es un cambio muy rápido. El producto que funciona más rápido en mi punto de vista es el Magnus. Si quieres resultados rápidos, Magnus. Y pregúntelo Miguel. Por lo menos yo antes de hoy, puedo decir, vender los productos, yo obviamente ocupé el Magnus, para promocionar el producto de OpenLight. A lo cual mis compañeros, yo sufrí, les comenté sobre esta empresa, igual que estaba hace años, pero yo me salí y ahora volví. Y quería probar. Por ejemplo, una compañera lleva 3 días trabajando más de 4 horas diarias, y hoy trabajamos como cartón, y hoy trabajó súper bien coordinada totalmente con el Magnus, y un compañero adicto al carro, y le vi un Magnus y me dijo, sin más de eso, porque no me dejó fumar, más que me pegó. Pero me ha hecho eso, que ya me encararon varios trucos. ¿Cuántos días viste? Ayer. Ayer, mira. Él, a ver el Magnus que venía en su kit, le dio a la gente que conocía, de verdad, siempre tengan manos a la mano. Porque a cualquier persona que tú le den, le quieran disfrutar, que en una conversación, en un ascensor, en cualquier momento, hay que tengan manos a la mano para... Bueno, en el caso del regalo, yo le recomiendo que te las... No las digan, porque así es que consume el producto de ustedes, y al final el mando tiene su kit para que tú lo comas todo el día. Ya haces todo el día, y dígase, para que no lo quieras. ¿Bien? Ya tengo un testimonio muy bueno. ¿Qué es importante? Los nuevos, como es, recuerden estos testimonios constantemente, y nunca los olviden. Y los que ya tengan tiempo en los milagres, recuerden los primeros testimonios, porque la verdad que eran los más emocionales. Ya ves que cuando perdemos la emoción, hacemos calucina de este negocio, y empieza a ser poco emocional, empieza a ser poco divertido. Para mí es muy divertido que la persona de uno, dos, duermas para las cuatro, cinco, y cinco. Así que, bueno. Power Maker, la mayor potencia sexual, ordena la borbón, ayuda a regenerar y reparar todo tipo de tejidos. Entonces, en la noche se debe dormir. Pero con la atención, con el problema que hay, la idea es tomarlo dos o tres veces. Aquí hay gente que se ha recomendado así irse con las seis y las dos, se toma dos o tres veces en el día, que aumenta tu, obviamente, se acelera el proceso de regeneración. Pero yo recomiendo siempre tomarlo con el estómago vacío. Nunca consumir el estómago. Y ojalá, viene alejado de que el proteína ya es consumido. ¿Bien? Porque la proteína, los nutrientes que traen el Power Maker, como que se denulan cuando hay proteína dando vuelta en su cuerpo. Entonces, lo ideal es tomarlo lejos de la última comida, una hora, una y media, o después una y media, o una y una. ¿Bien? ¿Quién tiene algún testimonio? ¿Quieres una pregunta? Y ahí alguien que le hace eso, pero quiere aumentar la masa muscular. Igual tiene que dejar de consumir proteína antes de tomar el Power Maker? No. El Power Maker, si no sabe que el ejercicio, él lo toma en la noche antes de dormir. ¿Bien? Y lo puede tomar antes del de entrenamiento. Cuando uno hace una sesión de entrenamiento, la proteína que consume le puede entrar, porque ahí va a haber una hora, hora y media aproximadamente de tiempo. Antes de entrenar y en la noche se termine. En la noche es el consumo más importante producto para cualquier persona, no solamente para deportistas. Si hacen deporte le pueden agregar una porción antes de entrenamiento, le pueden agregar mandos también o agregar a la hora. Tengo que estudiar entrenar, está nadando ahora un poquito y no tengo que ser triste que se lo tome en el entrenamiento. El power maker y comiendo a nadar con el pecado le tome mucho la espalda. Y se toma el power ahora y solo me dura la sesión de entrenamiento y se toma las espalda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Se alivio el dolor de espalda haciendo deporte. ¿Bien? ¿Qué va a hacer deporte? Se sube mi, esta es la proteína de soya que lo vamos a tomar después del entrenamiento porque lo damos a la gente que tiene alimentación mala. ¿Quién de ustedes que alimenta mal? Yo no. Entonces con una proteína al día ya van a complementar su alimentación. ¿Vamos? Si alguien tiene anemia lo tiene que pagar tres o cuatro veces en el día para aumentar los glóbulos rojos. Si alguien está muy desnudido también dos veces en el día después de las comidas. Es un dato bien importante. Algunos no toman antes de comer y se quita el hambre y no comen. Si estás desnudido necesitas comer. ¿Bien? También tiene un beneficio importante en el sistema digestivo por el nutriente que contiene. Cuando hay problemas de emprendimiento, el sueldo también te va a ayudar. Cuando hay problemas de gasto y rapidez, el sueldo también te va a ayudar. Entonces, si tú te encuentras con una persona que tiene varias cositas en el remedio que habla del sistema digestivo, este sería el producto adecuado. Tiene que ser mucha atención en el problema de salud que tiene cada persona y ahí está ahí recomendando todo. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? La nueve es un productazo de verdad muy bueno. Ayuda a limpiar, a limpiar. Uno lo puede tomar con las veces que quiera en el día, las cantidades que quiera. Pero también tiene propiedades que tiene beneficios de la piel directamente. Si no lo puede aplicar en la piel, en las líneas, en granitas, en el pelo, en las manos, cuando hay hongos. A veces los tienen aloe betas, se marchan muy rápido los hongos. Y si tomen un día a los brazos, lo acompañas con un aloe betas o alguna figura, cambie, cosas así, lo acompañas con el aloe betas y la digestión va a ir súper bien. ¿Quién tiene algún testimonio más bueno? Cuénteme. Yo soy una clienta anciana, de 23 años, que es una clienta anciana, de 23 años, y ella se sigue de resección de líquidos, y se le echaba la mano y las rodillas cuando ella se estaba sentada o estaba parada mucho tiempo. Entonces, hablando de aloe betas y un misur, y decimos que a los tres días que me tocó mal, como que era una maravilla el producto que empezó a recomendar, con tres clientes más, que ahora me hicieron más con esos clientes, y hemos empezado a recomendar a muchos clientes. Me quedo muy agradecido con el producto. Perfecto. Diciendo manos. Perfecto. ¿Cómo te llamaba tu cliente? Diana. Diana. Diana, ahí ya tiene un testimonio, ahí es la. ¿Cómo te llamaba el producto? Le daba tres veces sabría, le dije, tres veces sabría que lo ¿Dónde? Y dos veces en la nueve. Perdón, el domitú. Regresas al día en la data de fecha. ¿Qué cantidad de la nueve betas tomaba cada vez? Un vaso. Un vaso. Sí, perfecto. Un vaso. Un vaso. Un vaso y en la mañana, o sea, un vaso de la nueve betas y yo tomo una estafa en un vaso de agua en un mitú. Ya. De ahí, yo decía, un vaso de la nueve betas y a las, como a las cinco o seis de la tarde, un vaso de la nueve betas y... Un poco o menos. Yo soy un poco o menos. Un vaso. El primer producto puede ser un vaso, cucharada, cucharadita, vale venderle un poco del bolsillo de la zona, pero de que está cucharadita. Yo me acuerdo que una señora siempre cucharada, el producto decía, no, a mí se me fuera gastrífico en la nueve betas y yo le puse. ¿Cuánto tomaba? Se tomaba una cucharadita al día. Una. Entonces, no lo hacía muy tequío porque... Hay gente que le funciona con una cucharadita y yo no tomo un tubo lo que ya está diciendo. Pero en la etiqueta dice, una porción es un vaso. Pero tú puedes tomar todo lo que quieras. Hay gente que toma un litro en un día. 100 ml. Un poquito recomiendo para los que tienen problemas de estreñimiento. Tomar 100 ml de producto antes de dormir. Eso es muy buen gasto. Daniel. Nosotros a la día le damos la mamadera porque justamente le cuentas que está aquí la... Ya le damos la mamadera de la mañana y a la tarde está haciendo... Normal. ¿Entonces? Incorporar la nueve betas entre diez a diez, en cualquier momento del día te va a ayudar a hacer el limpio, desintoxicado, cicatrizando, si hay alguna idea que esté formando, va a ir generando, va a ir animando vulgar. ¿Bien? Entonces, continuamos. El óptimo para el cerebro. Recuerda que es el núcle del cerebro y la consecuencia también es el núcleo que tu concentración sobre el aprendizaje. Me recuerda las cosas, el nombre del producto, el precio del producto, cómo tomar. Lo más importante, me recuerda los testimonios que tengo asociados al producto. Hay gente que ha corregido con el óptimo. Epilepsia, Parkinson, problemas de aprendizaje, de reflexión de información de ideas. También ayuda en dolores de cabeza locales. ¿Eso es que tú tienes? ¿Bien? También ayuda en problemas de la misma, o en los cinco sentidos, que usted mejor ve, mejor sentir, mejor estar con el único. Por el óptimo. Este es tu testimonio con este producto. José. Mi hermano tiene 16 años, déficitada de estudiar. No se escucha el curso y toda la vida toma pasquillas. Y mi mamá se aburrió un beso porque no sabió el resultado. Dijo, ya, podemos ponerlo. Mi hermano subió la nota, ya no tiene peligro. Eso era una consecuencia en el colegio. Subió la nota y se trataba mejor en el colegio. Dijo. Dijo. 16 años, subió la nota, se acuerda mejor en el colegio. ¿Qué más hay? Ahí hay un resultado que puede empezar de vez. Un muchacho. Allá. Bueno. Una compañera de la FLO. La cantidad de ella es... Está... Un poco sí mucho más. También tiene gente que está viendo, pero también tiene algunos que dicen en el colegio básico. Dos. 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 Y la verdad, mira, mucha gente se instala en el estilo de conclusiones y de comprensión que lo que hace como nubes, nubes, nubes. Yo lo que te puedo decir es que hay una persona que toma el producto que está en su mundo va a pasar. Como producto, y que no lo saca la atención, que empieza a notar, toma sus medios, apunte, ya es un resultado. Y este resultado de compartir, si lo sigue tomando, va a ver que de aquí a cinco años, para su discurso, su nota va a ser totalmente diferente. Y a lo mejor el tercero, 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 el tercero. Lo va a tomar que está previo desde examen o pruebas, hasta que se acercan a la universidad. Les podemos dar provecho cuando estamos en esto. Porque yo, por ejemplo, me tomo dos opciones. Quiero mejorar mi memoria, mi concentración, mi coordinación. Y quiero prevenir. Porque yo tengo 70 años y me olvidan las cosas que me pasan a la mayoría de la gente. 60 y más, diría yo. Quiero hacer este imágenes. Y sigue. Cuando se ha tomado el óvido, se ha creado. Es el óvido cargado, ¿verdad? Lo que ha pasado es que me ha gustado. Y es que cuando se dice que hay una necesidad del producto, no me ha gustado. No me ha gustado. No me ha gustado. Pero ahora me encanta. Me encanta saber su vida. No me ha gustado. Está perfecto. Ya. Esto también nos dimos cuenta. algunas personas te dicen, mira, dice lo que me gusta, no lo doles, y normalmente ese es el producto que más necesita la verdad, normalmente, así que ponen atención si es el producto, si no te gusta ni uno, no, bueno, el estar bien, el estar bien evita el estrés, mal genio, mal humor, no lo ves, no, mal caída del pelo, alencia, pues, tres, usen por favor el sentido común, La gente está de mal humor, de mal genio, anda enojado, y te dices, ¿qué toma de este juicio? Todo hace juicio. Y de verdad, la relación de personal empieza a mejorar. A ver, ¿a cuánto de aquí le ha mejorado su estado de ánimo, su enojo, el hipótesis que ya le ha tratado más con los descontrolitos, el guerrero también? El Matías después de tener su pismo, en la noche ha pasado así, esto pasa porque mucha gente que es muy introvertida, pero la noche ya no puede controlar, y empieza con las patadas, con los calambres y comportamientos bien. Entonces, el estar bien te ayuda en eso. Lo puede usar tú, lo puede usar cualquier persona. Allí hay una persona que me va a preguntar, y mezcló el malo energético con el estar bien. Y yo digo, va a haber mucha energía y lo que va a hacer, ¿qué pasa el producto? No es que se enluye uno para otro. En el sentido común, ¿bien? Lo puede tomar con uno. No, chiquita, aquí está el producto que tú me decías. Para el hidrénico, se toma un toque antes de cada comida, en un vaso con agua, y ayuda a tratar la ansiedad, o lo dulce, el proceso de absorción de todos los carbohidratos, los dulces y las bajas, y a los diabéticos le ayuda a tratar su insulina, su diabetes. De verdad, yo no sé qué pasa científicamente en el cuerpo, pero puedo compartir todo el testimonio de gente que con todo el producto adivinado con azúcar o su insulina. Hay gente que ha bajado a veces, ya con la ansiedad, con lo dulce, porque científicamente yo no sé qué pasa, pero miren, es que es súper honesto con la gente. No traten de incluir, porque de repente pueden incluir, y quizás, si aparece uno que está en el mundo, yo no sé qué pasa, porque hay muchas veces que yo les dejan ver vueltas y me dicen, ¿qué es eso? O sea, qué es eso? O sea, tí, yo sé, qué estábate, y yo sé, ¿qué es eso? Y se rejece, porque incluirle, es que sí. Y la verdad es que no es esto. Al día de la de la gente, el de la gente a los trucos físicamente, pero ¿tomás? Hay gente que ha bajado, esto es tuya. Tu quieres avisar, si no, no pasa nada, sigue igual, y nos vemos en la próxima, que sí o sí vuelve, por algo que le ayude a su carne. ¿Bien? Otro producto que se va a permitir son antifianzas para la piel, uñas y cabello. Obviamente lo han recomendado muchos del grupo de STAT para problemas de hipertensión, también para desórdenes en el metabolismo, es muy, es un producto más completo de vitaminas y minerales, o si quieres comentar en un urologio. Hay un cliente que dice ahí que no me alcanza para comprarse el Omiclo, que es un bicamínico, pues tengo uno que se llama Guadalupe, que es el sabor a mando, que es muy completo también, y también te va a ayudar para que se me guste y el sabor de esta parte de esta. Es el sabor a mando, y viene el polvo. ¿Ya? Entonces es como una segunda alternativa cuando quieran apretar su creación, es como un discurso todavía, con la defensa. O sea, se parece, por la cantidad de nutrientes que trae, pero está más enfocado a proteger las células y evitar células muertas, y evitar que envejezca están rastas. A la mujer cuando tú le hablas de las arrugas y eso, así lo puedes hacer. Entonces, por ahí como que pueden ir al calabullo, el pelo, la piel, las arrugas, se puede aclarar. Y, bueno, hablando de arrugas. Arrugas, ¿qué? Este es el problema de crecimiento. Cuando le trae el baño, mucha fuerza y deja duro. Este me ayuda a ir al baño normalmente. No es la cárcel. De verdad. Ahí, si quieren que lo promocionen, como que se vayan al baño al giro, y no es así. Se van nutriendo todos sus sistemas de gestión. Y en el último año, otra parte está en los alimentos, de los alimentos como bajan su recícola ya, para eliminar lo que no necesitan. Para que eso funcione normal, el sistema de gestión tiene que estar construido. Y para eso existe este producto. Es padre. El resultado de la histeria, es muy rico. Yo aquí lo estoy tomando en batería cada tarde, lo que le digo en el sistema de gestión. Aunque no tengo problemas, pero quiero prevenir. Se me da la gana de ir a comer ahora algo un poco grasoso, con muchas masas, pero a todos tienen problemas. Y después, lo que no necesito, se va a partir. Es muy, muy bueno. A ver, ¿quién tiene algún testimonio sobre el FIRE? Usted, dígame. Juan, de 98 años, usted es un ciento. Se le convenció el FIRE con la patrita. A los tres días... Juan, 98 años, con la patrita, a los tres días... ¿Qué tiene su tema? Llega al color. Llega al color. La patrita y la patrita. Tenía problemas en el famoso megacolor. ¿Bien? Ahí tenemos un testimonio. ¿Qué más? El uso suprim para las bacterias, sistema urológico y cáncer. Lo ideal de que tiene cáncer es tomarlo... ¿Cuánto es al día? ¿Cuánto son de esa al día? Para ir matando las células cáncerígenas. El... Y yo lo digo, era... O sea, usted ha llegado a un tratamiento de cáncer y dice... No, no lo sé, usted va a salir aquí. Le va a bajar. De nuevo. Y después la camión es tremenda. Entonces, si yo tenía clientes que estaban tomando bien la patrita, se murieron igual. Que tenía otros clientes que estaban tomando bien la patrita y las cuatro o cinco veces más. Y que tenía otros clientes que estaban tomando bien la patrita y hasta hasta el día de hoy sigue el pico. Entonces, cuando tú me entrevista a la gente, hay personas que me tomaron y me escucharon, y yo no quiero ir mal, y me desafortunadamente me escucharon, le toca a ellos decidir. Por otro intento, por otro intento. Por otro intento, por otro intento, por otro intento, por otro intento. Nosotros no somos adivinos, no somos motivos, no quiero estar mandando a vivir una persona. Lo que ha dicho es compartir la información, de que hay gente que lo tomó, mejoró y hasta el día de hoy sigue bien. Como hay otras que últimamente no pudieron, por muchos motivos, no tengo idea cuáles, pero no las puedo evitar. Pero si hubo gente que ya vivió la gente, ¿por qué no se sabe? Esta es la forma de... ¿Ok? Y, a ver, ¿qué nos queda? Quiero hablar de los termogénicos... Ah, este, el Ego Plan, para la región. Una botillita de 200 ml, les recomiendo a todos los empresarios que están presentes, que se tomen uno o dos cada semana. Y, ojalá, en ayunas. Para que mantenga el mismo sistema de análisis. ¿Por qué? No tenía ningún brillo, que tú, que tiene el producto para el riñón, en un momento en que mi mamá me digas, no, no viene a la fruta porque andaba un salto ordinario. O por ahí una persona que estaba bajando, y como le quería dedicar más tiempo al negocio, dijo en su papato, dio licencia por televisión. ¿Quién es el producto? A ver... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿A veces no nos damos cuenta? Bueno, a veces no nos damos cuenta, pero no... Como que por un lado nos acabamos de vender productos, y por otro lado nos estamos mostrando que el producto funciona. Y, ojalá, el tipo no... Bueno, se inscribió, empezó a trabajar, y, ojalá, el tipo de medicina, y, ojalá, el tipo de medicina va a tener más tiempo para ampliar. Y, ojalá, el tipo de medicina. Cuando volcó al trabajo, el compañero de la Reina de Iñique, donde el tipo de medicina está tan bueno para la medicina, hace casi como tres meses. Y, ojalá, el tipo de medicina, dijo que, ojalá, que, ojalá, el tipo de medicina, que, ojalá, el tipo de medicina, que, ojalá, el tipo de medicina, y, ojalá, el tipo de medicina, y, ojalá, el tipo de medicina. ¿Por qué, ojalá, el tipo de medicina? No, no, no. Una persona, no solo producto, puede fácilmente caerse en mercado. Esta gente ha hecho elzhuzg. Con respecto con los lunes. Resulta que hoy volvía a trabajar, y uno se inscribió en otro lugar, haciendo lo mismo que así antes, y ya no vas a vivir. Imagina. Ya ahora lo invivimos. Un momento de tomar este lugar. porque no se tiene capacidad de subir y yo no no se tiene capacidad no se tiene toma el olor y ve como está el olor toma el olor y ve como está el olor ya 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 yo tengo testimonio con el recoplar mi hermana es lo que le sigue y lo le sigue y le reposé a diarias en medio de la olor hasta tres días nada no mal y el 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 se queda más escasez, no se aplica. Entonces, se aplica en los mismos genes, no frota. Ahora, una cicatriz que tiene 10 años es muy difícil que pueda corregir. Hasta que la persona es joven, hay altas posibilidades que se atenúe mucho la cicatriz, porque son normales en el descuento. Lo mismo pasa con la cicatriz, en los casos de ir a alguno mensaje. ¿Qué productos son para la cicatriz? Hay que revisar a quién se las tiene, quién las tiene la persona y el motivo de por qué se genera. Son nuevas, con un parto, aquí le pico bien. Si las tiene hace 10 años y la persona tiene 60, no es muy... Está como que no le doy mucha alternativa. Mejor es decir, le doy un producto para el Dr. Simla, que es el que está más de 10 años y el que está más de 10 años. Y bueno, los productos son para eliminar grasas, son unos 4 en chile, el café, el té, 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 el té. Son súper ricos, también para en cualquier momento. No se lleguen sin ni en que después ni en que después ni en que se, con la realidad de tomar los más de las veces en el día, pero también hay que llevar por qué hay personas que están gorditas, gorditas, o tiene todo efecto. Y no olvidar que hay una negra que tiene la grasa, su cuerpo, no solamente para gente que tenga gorditas, o gorda, o bordo. Esa es una bien importancia que lo vamos a revisar. Todo el mundo lo puede tomar, es delicioso, y lo importante es ser constante como el Dr. Simla. Si eres constante con otros productos, sí o sí vas a tener resultados. ¿Ok? Ahora, de las personas que vinieron, la mamá papá, ¿quién trajo la hojita de los marcadores? Muy bien. Los felicito porque les va a ir muy bien. La gente que tiene hojas con los marcadores se va a quedar al final de la reunión, esta vez no termina las 7, y nos vamos a estar trabajando con los marcadores. Ya, vamos a revisar, vamos a hacer algo. Y esto me lo quita con una muy buena noticia. Ni se me acerque a pedirle ayuda porque no me voy a ayudar. ¿En serio? Se los dije la semana pasada. Los que vienen de primera vez y tienen estas hojitas, vienen a llenarlas. Y si vienen la próxima semana y les viene ayuda, encantado les ayudo lo que sea. Pero si una persona no hace esta hoja que es un marcador, ni se me acerque porque no me interesa ayudar. Porque yo entendí que cada persona es responsable de tu negocio. Si tú crees que tu negocio te funcione, vas a llenar esto. Y cuando tú lo lleves, creo que te voy a poder realmente ayudar en qué punto estás soñando. ¿Dónde tienes que darle más deuda? ¿Qué tienes que hacer? Para mí esto es la biografía de tu trabajo. Es como una biografía de todo lo que tú hiciste en una semana. Y así te voy ayudando más rápido hasta que tu negocio te funcione. ¿Quién no tiene esta hoja? Todavía para que te la lleves. ¿Me ayudas por favor que te pueda entregarla ahí abajo? Ahí. Gracias. Los que no vienen aquí están, porque con eso vamos a trabajar al final de la capacidad. ¿Bien? Bueno, para todos los nuevos que se inscribieron pongan atención a este video. Oye... Mi empresario independiente con mi like es más. Tienes una gran noticia para ti. Ahora, invitar a las nuevas personas que inscribes en tu red es muy fácil. Ya está aquí. O la tuve o la tuve ganas. Tú inscribes a un banco con el destato o el precario a tu red. El OEA compra su kit y encuentra en su fondo todas las cartas. Le da seguimiento para que no enriquecatear los clientes y serían naturales después de su activación. En su compra misma de 100 puntos, el costo es un regalo de equipo con todo un milagro a aquel kit. Se permitirá recuperar su inversión. ¿Quién se compra? Así utilizamos el negocio independiente de los guerreros. Así utilizamos el que apoyamos y nos trabaja un día a ti y otro a aquel. Por eso es importante que no se descubre y le da seguimiento, porque todos ganan. Para más información consulta los productos de www.lead.com y agonan todos ganan. Bueno, esta promoción viene dentro de su kit para todos los que se reciben, se llama CUPON. Recuperar la inversión. Bien importante, el que se acaba de inscribir en su primera compra, si es más de 100 puntos, tiene la opción de elegir un regalo de un milagro, que es un Omiclub o dos intermogénicos, dos cafés para eliminar el grato. Lo importante es que si tú inscribes a una persona, que esta persona compra más de 100 puntos, puede elegir un Omiclub y dos cafés. Pero así, como patrocinador, se te van a acumular cuáles de 100 puntos de tu código. Y los puntos sirven para muchas, muchas cosas. ¿Bien? La primera y más importante, y lo que se te olvide, desde el primero de agosto en adelante, todo el mes de agosto, comienza la calificación para ir a México en febrero con todos los que nos pagamos. Para que saque el número rápido, normalmente todos los años, para ir a México en todos los que nos pagamos, en un mes hay que hacer 6.500 puntos. 6.500 puntos con las personas más lo que hacen gente, que aún no sean mayoristas. O sea, que aún les tengan 40% de falta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La segunda y más de 2.500 puntos con las personas. 2.000 más 2.000 me da 4.000 puntos, ¿cierto? ¿Cuánto me quedaría para 6.500? 2.500 puntos. ¿Qué significa? Si yo le voy a hacer 2.000 reales, que yo le voy a hacer 2.500 puntos en cuenta, si lo divido en 2.500 puntos, si yo le voy a hacer un equipo que haga 1.250 en una chinchera, y y y y y y y decidir, ¿sabes cuánta gente vamos? 21. 21. 21. Ahora, cuando en febrero estamos de nuevo, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Ojalá, porque la calificación parte el 1 de agosto. Y para este incumplir su meta, el que cumple la meta se va con todo pagado en febrero a México. A conocer de estar de unidades, a conocer la planta donde se utiliza los productos y a capacitarse con 45 mil personas más. No solamente depende de si toman con su negocio, ser ordenado y ya hoy comenzar a trabajar para que desde el 1 de agosto en adelante el CISO sea calificado. Imagínate que lo invitaría a 10 personas. Las personas compran estos 100 puntos que llevan ustedes. Automáticamente para ti se suman 47 puntos por cada uno que compran. Serían 430 puntos. Vean y aprovechen. Escuchen aquí el primer sentido y lo están aprovechando. ¿Bien? Antes de pasar al tema del negocio, ¿quién tiene alguna consulta con respecto a los productos con una enfermedad? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hay una pregunta? Además, el banco lo sentí como para estar o para estar con el... Capito 2. Capito 2. Sí, porque vamos a ver. En la explicación de todas las clientas de Juan Mari sería un movimiento de Juan Ferri y obviamente un médico que le dejó de tomarlo hace como 3 días porque le empezaba a hinchar. Ya. Ella dice, él dice, tengo una clienta que tomaba Juan Ferri y Juan Ferri porque tenía híster. ¿El estómago o dónde? Sí. ¿El estómago? Sí. Ya. Y se empezó a hinchar y después lo más. Capito 2. 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 ¿Hace 15 días? ¿Hace 15 días? Bien. A ver. ¿Qué es lo que dice el sistema de ingresos? La logística es crear la vida. Para la vida, la persona es propio, es normal cuando tú estás alzando todo. ¿Qué es lo que dice el sistema? No debería haber estado al agua. No debería el discurso que está encima para que siga tomando, siga tomando, siga tomando. Si no debería haber estado al agua, no debería evitarlo. No debería haber estado al agua. No debería haber estado al agua. Entonces agrega el agua y el pie. Como recomendación. Y luego allá. Joana, Joana trabaja aquí en el... La proximalía... El medio de la balada, pues fúmame. Ella tiene varios conectivos. Lleva 15 días tomando... One Per Meal, Power Maker y Uniflux. Se le acabó el Uniflux, se le acabó el seguimiento, le pidió otro, se le pidió mucho mejor. Hoy día dijo que en los periodos menstruales ella me lo ayudaba, pero mucho, 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 mucho. Y ayer dijo que le había llegado el periodo y ya hoy día no fue un cambio que ya no se había manchado. Ehhh, o varia policícica... Varia Marine, o Minyum, o y a lo eve, no y a lo eve, no y a lo eve, no y a lo eve. En una semana ya había resultado. Ahí la licon por el puro Power Maker y el biología. ¿Ya? ¿Viste bien? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya? Es un alimento, ¿sí? Es un alimento. ¿Qué? Es normal, las espinillas, lo que dicen son formas de cuerpo deliciaje, de desintoxicar. Hay gente que tiene un producto para la alergia y el sal es más grande. ¿Ya? Porque se está desintoxicando, es solo un medicamento que toma más. Tiene que continuar, continuar y continuar. ¿Ya? 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 ¿Y tú? ¿Cuántas veces se tomaba? Porque se preguntaría con los clientes. ¿Una vez al día? ¿Una vez al día? ¿Y cuántas se acordaba? ¿Cuántas toma, Míctor, las miembros y las miembros? ¿Dos botellas al día? ¿Dos botellas a ver? ¿Dos botellas a ver? ¿Ya? No es importante para la gente no es definir cuánto quiere ganar día a día? tener muy claro cuánto necesitas hoy cuánto necesitas de aquí a seis meses para planificarse para trabajar y cuánto necesitas de aquí a largo plazo y les quiero invitar a lo siguiente si ustedes se organizan y trabajan por esta calificación para ir a México en febrero les va a sobrar el video de un mes ¿de verdad? porque si ustedes hacen, vendan productos a sus puntos personales pueden hacer, empiezan a hacer puntos a obtener un gas ex entre lo que tú vendes y lo que cheques y te lleven a tu grupo te hacen muy buen ingreso y de ahí en adelante obviamente, si hablo en el centro de sistemas para seguir creciendo no gastas de 4 o 5 personas constantemente uno no tiene si tú te cuerdes un objetivo para que día a día te ganes 15, 20, 30 lujas lo más probable que le quede a seis meses ya van a hacer fácilmente 600 a 700 mil dólares por mes pero hay que partir con el día de hoy ahora, de aquí a largo plazo ¿quién se proyecta realmente en Omnigai? si ustedes me encuentran en el proceso de mi vida para mí lo importante es entender que tengo en mis manos la forma de salida de gana tengo la herramienta para salir a gana en el partido que usara y para usarla bien tengo que estirar capacitaciones hacer caso cuando se llegan a lo que hay que hacer cuando venden productos hacer unas picas a la tasa siguiente hacerle buen seguimiento en el caso de los que quieran realizarse en tu vida hacer los marcadores porque esto permite hacer un hábito que tu negocio funcione bien que tú hagas todo lo que tengas que hacer cada día hay personas que como yo dije a este caballero que pidió licencia que hay un loto más producto es gente que trata de hacer el negocio que es tomar producto que no ocurre puede llegar a la parte de tomar lo que es importante es tener clases objetivos para mí yo no le recomiendo que de aquí a mediano plazo pongan con el objetivo que es ir a México con todos los plazos pagados aquí en febrero se cambia la forma de rentar se cambia la forma de ver este negocio en el texto es más muy en serio y habla con más autoridad y seguridad con lo que aprendiste con lo que viviste ¿bien? ahora también es importante hacer una lista de necesidades básicas cuánto yo necesito por mes yo invito a la gente que ya tiene un par de meses que realmente vea cuánto necesita y adquirir a lo mejor que a veces el cifrón para ir entrando con un cifrón que necesita y luego ya empieza a organizarse que hay algo un poco más y realmente se empieza a sobrar porque no tiene muchos necesitos de ver 3, 4, 5 años a mi life nunca porque en pocos meses llega justo a fin de mes yo creo que algo hay que organizar ahí algo no se está muy bien ¿estamos de acuerdo? entonces si yo le he visto hacia atrás qué cosa hice más las corrijo el mejor y el siguiente y el que eso en realidad apuntar siempre hacia arriba es dejar cuáles son mis necesidades básicas y conocer mi negocio conocer mi negocio significa saber qué cosas generan dinero a mí cómo puedo aprovechar todas las dificultades que me ofrece no sé si hubiera pasado a los que ya han tenido tiempo que no se inscribe a una persona y llega dos o tres semanas después y le dije oye para decir que a producto vengo a lograr mi seque y a mí me ofrezco siempre que me ofrece que me ofrece cada vez haya a decir que a producto y le digo ¿cuál seque? el seque que dijeron ustedes que era la gente de pronto la gente no entiende y como no entiende no aprovecha porque yo les dije bien no tengo idea pero es súper importante conocer quién tiene el negocio para los que ya tienen tiempo ustedes tienen que conocer qué tienen que hacer para llegar a la cacería plata luego oro luego diamantes para los que están nuevitos tienen que conocer su negocio y cómo ganan dinero cómo se ganan el primer fondo de la taza ¿ok? esa parte es bien importante realizar los cinco pasos vamos a hablar de todo esto hoy y llenar los marcadores que las chicas quieren entregarse hazme bien esto es lo que estamos hablando el tema de producto pero cuando usted hablamos si no te lo recuerdo al final ah ya sí primero es entender la lista de precios aquí están todos los productos que tienen puntos ¿bien? hay columnas de 25, 30, 35 y 40% claramente si tú compras el 40% y veces las veces están usadas ganan más dinero ¿cuáles quieren ganarse 20 o 40%? hay gente acá que igual 40 es muy rápido compro 4.000 puntos de 1 y igual 40% mira va subiendo el que está tomando los productos que van juntos va subiendo 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 máximo del 35% de descuento sin límite de tiempo y nunca resuede o sea nunca pierde es el descuento es el descuento esto para lo subiendo 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 y nosotros les recomendamos a toda la gente que el mínimo de la gente haga mil puntos en compra porque si hace más de mil ya tiene por lo menos un 30% de ganancia lo que va a vender si puede hacer más pues ahora sean dos mil tres mil o cuatro mil ¿bien? ahí ya se hizo hizo cuatro mil puntos en una cincera y al lado y al lado la gente está muy feliz porque tiene el 40% de descuento y además te dan un bono de 180 mil a ver yo sé que la intradera está ¿quién más? el tanto de la quincea ahora pongan tres videos que ellos están en la cincera y ya tenemos dos y son de la organización de Rodrigo a ver un aplauso para ellos ellos pueden encontrar cuatro mil puntos ahora tienen que esperar que el sigue el sigue el ciento hasta la próxima quincea pero lo más importante es que los productos en la mano con productos en la mano yo genero dinero rápido muy rápido ahora para los dos que están acá una recomendación desde el primero de agosto en adelante tras el de dar su 100% de nuevo ojalá haga más de cinco mil puntos entre ustedes su equipo porque si logran eso se van a México por todos los gastos pagados a la escuela de novatos igual por el otro mismo ¿le hizo cuatro mil puntos una quincena? y se les dio que se les dio que se les dio todo pero se les dio un poco una cosa perdón voló la ¿me va a ir? 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 no broma me quiero bueno bueno hicieron como siete mil y tantos puntos una quincena entre ellos su equipo gracias a eso tengan un viaje a México entonces para ir a un milagro nunca tenés que acorprender y si te cuento tiene un buen reciente a la hora el ciclo trabajando 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 y te voy a ir con todo parado ¿estámos? aquí está el tono hago cuatro mil puntos en una quincena me va haciendo a siete mil pesos y me lo paga en la siguiente quincena la opción no es hacerlo con ayuda tú haces mil puntos y disculpe tú haces más puntos pero no importa que disculpe cuatro mil ¿ya? con ayuda me va a hacer un solo de ciento y cinco mil pesos ¿quién? ¿no entendió eso? te dan de la mano el chico de mano ¿o tú entendió? cuatro mil puntos de uno me gana ciento ochenta mil pesos a ver cuatro mil puntos puede ser que en una compra hiciste quinientos después cuatro cinco y después quinientos y después cinco y entonces hiciste cuatro mil eso son cuatro ochenta mil pesos ¿bien? si lo haces con red con organización te ganas cuatro siete cinco en una y ¿bien? ahora esto es muy simple de entender si lo haces te ganas el bono pero si tú le enseñas aquí está si tú le enseñas a un director tuyo a hacer ese bono anterior así te van a pagar cincuenta y cinco mil pesos ¿bien? pues es que es importante que él y ella ya saben ahora lo pueden enseñar si tú te inscribí a ver la quercena de agosto a clientes le dice 4 mil pesos estoy vendiendo me estoy ganando tanto y me voy a ganar unos cincocientas como sería generalmente padre si tu amigo le dice también que tu amigo compra cuatro mil puntos él te gana doscientos siete mil pesos pero aquí te llega un teje de cincuenta y cinco pesos con cada persona que está en contra de esta ¿bien? si haces cinco en una quincera trabaja a México con todo pagado también doble fácil bien el fácil bien ok entonces se paga por hacer pero también se paga por enseñar aquí a hacer lo que tú ya supiste hacer esto se trata de un nuevo ok ahora para foros nuevos tienen que trabajar con lista de gente conocida problemas saludos qué producto tomar y cómo tomar empezar en vista interráneamente cada que se inscriba tiene que hacer esta hoja con la gente nueva bien si tú ya no hemos hablado les puedo pasar esta hoja a la gente que está incorporando y esto ustedes tienen cuenta de que se acaban el de julio las dos de agosto y las dos de septiembre para que se entregan cada quince días pónganse a pagar en serio se puede hay gente que ha entrado a ver quién es más rápido que ha entrado que se recuerden del grupo cuánto tiempo se ganó el decimón cuánto cuánto la Andrea también no pero la Andrea también como tres veces lo dijo cuánto se fue con mediterio qué más si yo me recuerdo que hay como si usted me dijo ahí que se lo acá nada la crónica la crónica la crónica de la gente además se curaba más ella en un mes y medio de hacer esto se ganó el cuarto de 960 mil en una quincena se hizo más de 10 igual 40 y a la siguiente que se hizo gente y el volumen de esa gente le permitió esa la segunda y se ganó en un mes de 960 mil que ha entrado al que vendió más el 10 que más el bono trabaja y todavía trabaja y todavía y todavía lo imaginas se puede hacer en un mes en dos meses queda todavía tiempo qué hay que hacer primero mínimo mil puntos personales tú compres mil puntos de una quincera eso es mil segundo y a tres personas que en esta quincera también le hagan mil puntos personales o sea que hagan lo mismo que hiciste tú y que tu gente no lo agresa o sea de la gente que está extensivo a más de cinco mil puntos ¿por qué? Verónica se ganó ese bono porque ella inscribió siete personas y las siete hicieron un mismo entonces le dio siete mil puntos más de los mil tres concentró que se llaman en este número mil puntos son como doscientos siete mil pesos en compras se pasan entre veintidós a veinticuatro puntos si tú lo vendas se ganáis como cien a cien a cien 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 es muy factible hacerlo pero hay que tomar el control de su recorte que tener un compromiso de y ahora voy a generar de equipar los productos se pueden empezar sin problemas en dos días la lista que está ahí en dos días vendió veinticinco productos que en dos días hay gente que en un día ha vendido los mil puntos es decir esta gente es común y con eso es yo no 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 que a veces tengo mucha necesidad de los hijos pero voy a hacer y hago y bebo pero pasa el tiempo y ya no hago quiero bajarte y no hago como que olvidé esa necesidad que tenía al principio entonces no repito lo que me funciona. No sé si le ha pasado a la gente. Uno revisa y dice, ¿cómo voy a decir que una gente es 4.000 puntos y ya después el producto puede ser 4.000 puntos. ¿Qué va a hacer? Tiene emoción, perder el foco, tener el foco que digo, y alguno lo mira así y alguno responde como que... ¿verdad? A todos no pade, a todos no han hablado. ¿Cuánta gente se hace más de 4.000 puntos y después los de su papá? ¿Y saben por qué bajan las ventas? Pues que perdiste la emoción de lograr los objetivos. Algunos dicen, no voy a los objetivos y después ya voy a los objetivos cargos. Por eso es que el tema del viaje a México es importante para que Dios nos haga. O sea, no perder una venta. Si gastas 40% de los objetivos, vamos por otro. Se va al viaje a México y vamos por otro. Y así. La otra, 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 otra. Es bien importante nunca trabajar en objetivos. ¿Vean? Entonces dice que hay que estar muy bien. Con esto hacemos un trabajo en serio que se va a hacer por cada quien. A ver, sé que primero lo hace, pero otra persona va a hacer y bueno, ya tengo una picha de seguimiento. ¿De cuánto he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿De cuánto comenzaste a hacerlo? De la semana pasada. ¿Y qué? ¿Qué ha significado? ¿De la semana pasada? ¿De la semana pasada? ¿Y comenzar a hacer las fichas de seguimiento de cliente? En mayor seguridad y el control de lo que tengo que hacer por ejemplo en los cargos? Había la idea que, si pensaba, ya respondía a José y todo el estudio. ¿No? ¿A quién le tengo que hablar? ¿A quién le tengo que hacer seguir? Entonces ahora yo ya por los días digo, vaya, por ejemplo, Joana y la semana de la mañana me decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Pasé? Y me quedaron producto. Bien. Espérate. ¿Y en ventas tú has notado que ha metido más producto en la ficha o aún no? No, todavía no han notado así como que esto te sirve que cada vez el producto hace tiempo con el control... ...y que la gente se mira cuando sacan la fecha que tú dices te voy a llamar mañana a hora. Bien. por ciento ya no te vamos a ver a ver si el trabajo en la próxima semana no vas a contar porque hasta el día de hoy no ha visto mayor venta, se ha visto que se ha ordenado seguramente no lo ordenamos, no vemos abajo en el primero ¿quién más? y lo que pasa es el ayer y la gente le dice que hay que ordenar y que arreglar y que quede su trabajo y que sea mujer más ¿sí? también porque el día de hoy se dice a la señora que no sabía, se dice que se está tomando y justo revintiendo que la vida es todo el día feliz que los estudiantes se llevaron y se está tomando de estar bien antes de los bisos ay no yo se lo lo sé, yo dije que se lo tiene que tomar tres veces en día me falta la tercera ah ya, ahora sí lo voy a hacer perfecto Isabel y 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 es una buena forma, es una seria forma y una forma efectiva y eficienta que te garantiza que todo el producto que te ha gustado te va a acabar en algún momento y te vuelves a comprar ok, dice Juan tiene que ir desde 7 veces atrás el cliente se pide lista cuando tú eres ordenado seguías con una pauta como en la cinta ¿algún comentario más? a ver, ¿escucharon lo que él dijo? ¿entendieron? ¿sí? 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 qué es lo que les Eigen? ¿sí? 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 ¿Qué quiere que él te oquilaje? Si es dinero, si es ropa, si es bucalero, si es computador, si es bucalaje, ¿qué quiere? Y ahí va a ir hablando las compras que él va haciendo, las compras que él hizo de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, y puede llevar el control de todo su equipo. ¿Bien? Y las mezclas cuando tú quieres vas a regreso, según el motivo. Así que hay mucha gente que ha intentado varias cosas, pero hasta que no, hace lo que tiene que hacer las luces. Por ejemplo, en el caso del problema de azúcar, con micrófono, cebita, té o café, cualquiera de ellos. Son tres productos. Son tres productos. Otro dispositivo, con micrófono, con cualquiera de las hallazas. Problemas hormonales, con micrófono, agua y cualquiera de las hallazas. Y la verdad es que mucha gente, en un principio, se compra solo uno. Y a mí importa lo que dice con esto. Si tú le anotaste los otros dos productos, después al mismo tiempo va a querer comprar los otros tres. Y te va a comprar constantemente el teléfono que va a comprar el producto. No se desesperen, dejarme vender rápido si es producto. Lo importante es que comience con algún producto que le produce un resultado. Y ese resultado se genera con el seguimiento y el servicio de agua. ¿Estamos claro? Bien. Si esto son algunas mezclas para bajar el fresco, pueden existir otras mezclas. Esta es como una norma estándar, que digan, el más importante para nosotros es que es la fibromia. La fibromia es el metabolismo, el problema del funcionamiento, la ansiedad, cuando como. Para mí es más importante. Y los productos que tienen que ver con otros problemas de salud, como energía, dormón de cabeza, depresión. Esto es un producto que está acá. Exactamente es un producto. Un y dos, adegro de un producto específico y un producto. Hay que cambiar los números que no. ¿Entiendes? Se llama la Oceína. Tiene una casa donde hay gasógenos. ¿Ok? Pero los estoy preguntando, anotando. Es importante, ojalá todos estén vencidos en algún grupo de chat. Ahí hace la pregunta del grupo. Sabiamente cualquier persona responde con su experiencia. Pero yo los invito a que vayan memorizando testimonios de gente. No mezclas de grupo. Porque yo lo encuentro una persona que es un problema de salud. Quiero demostrar los testimonios de otro. O sea, no lo estoy convenciendo. Estoy siendo la señora maleta o no. Y me acuerdo lo mismo que tenías tú. ¿Ok? Entonces, traten de remodicar testimonios. Nombre a la persona. ¿Qué es lo que pasa a usted? ¿Cómo mejoró? ¿Cuál es la mezcla que fue lo que es? Pero lo importante es el nombre. ¿Qué mejoró? ¿Cuánto tiempo mejoró? ¿Ok? Aquí hay gente que ha bajado a peso en seis meses. Seis meses. En un mes. Hay gente que ha dejado a tocar su radio. Hay gente que ha dejado un poco más. Todos hemos tenido tiempo. Lo importante es que estamos contando con los productos. Sí o sí vamos a tener mejor tiempo. ¿Ok? Bueno. Aquí se diría. Hacer una cosa también con los cinco pasos. Porque a veces. Como están los huevos tanto cortes pagados. La gente no los enciende y los olvida. Si tú puedas imprimir esto. Y dejarlo como sea. Un protector de pantalla en un teléfono. O en una gente que va a estar en su cama. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en la gente que va a estar fuerte. Es bien importante que este negocio. Ese es el secreto. El gran secreto que tenemos en los milagres. En realidad no hacemos qué o no hacemos cuyo. Esas cinco cosas las hacemos cada día. Marquinos y negocios y funciones. Y sale una plaza toda. No se salta ningún paso. No se comienza con el otro paso primero. Siempre va al paso número uno, luego el dos, tres, cuatro y cinco. ¿Bien? Paso número uno, dos, tres. ¿Quién cree que su negocio lo puede hacer sin tomar productos? No. No, no se todo deberían tomar. ¿Estamos ya? ¿Quién cree que puede ganar dinero sin vender? Porque en qué mercado yo voy a inscribir a los milagres. Y ahora hay que vender, sí, o hay que comprar productos para consumir. ¿Qué? 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 Un paso, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Aquí, en el tercer paso, es donde los milagres de los que deben tener mayores niveles. Son más grandes niveles. Lo dicho. En el tercer paso es donde se construye este cheque para realmente lograr esos sueños que pusieron que agregar. Hay personas que tienen que trabajar cinco o diez años para lograr esos sueños. ¿Me quiero compartir algo bien? Sin personal. Nosotros con mi época, cuando partimos trabajando, obviamente, a ganar dinero, a ganar un día de ancho, eso, pero nuestro objetivo, porque estamos bien en la letra de un milagre, nuestro objetivo es comprar por nuestra casa. Fíjate que han pasado siete años y medio y aún no compramos la casa. Pero nos han pasado un montón de cosas buenas en el medio. Pero estamos trabajando en la construcción del cheque para que en algún momento podamos cumplir ese gran sueño que es la casa. Hay gente que se pasa toda su vida y no logra entrar acá. Y es más, hay gente que con su empleo se compra la casa, pero ¿dónde te la compras? ¿Dónde le alcanza? ¿Por qué? Porque la dieron. ¿Cómo? ¿Y después la voy a empanar? Entonces, esta parte, el punto y el cheque es lo que se construye de manera más lenta, pero es la que el futuro te permite cumplir este gran sueño que tú tenías. Porque te asegura que cuando te la tocaba, después vas a querer una caseta en la playa. O una casa más grande. Y cuando llegue un auto y asustó el caos, después el caos y después van a ir a conocer Argentina, ya fue quien no se fue así, después quien tiró a todo. La expectativa de los humanos siempre va cambiando y va a mejorar. Por eso quiero decir algo. Si tú te rodeas con gente que se conformó con la casa que tienes, se conformó con el auto que tienes, así se va a ver exactamente lo mismo. Y así no, así no. Aparte, yo tengo que escuchar que, no, yo con mi grafica no he querido. No, no, mi grafica está actuando, la economía y ahí está, y ahí me quedó. Porque yo creo que el entorno que está, comprensiones, yo siento que el entorno que necesita, o no, tú debes seguir mejorando constantemente. No se trata de hacer ambición. Sino que tú tienes que ir mejorando y perseverándose cada vez. Y en la parte de C, como se va incrementando sincera, la sincera es un trabajo de un auto constante, que permite mejorar económicamente, y entonces ya se va perfectando. Cada vez más, yo les aseguro que la gente que tiene más de un año en la universidad, no piensa hoy igual como pensaba antes. Estaba cuando ya no. Estoy seguro. Porque si en tres meses, a lo mejor los primeros semanas pensaban de una forma, y hoy, el tercer mes de tres años en la universidad, y pienso todo lo que es por el final, cómo se trabaja, y dicen, no, ahí, y si, lo que dice, está bueno. Lo que podría lograr. Entonces, es bien importante enfocarse en este punto, que es el que se construye, invitando a gente más que fuera necesitada, en el centro de negocios que sea, aquí, en cualquier lugar, en la universidad, en la universidad, donde sea, en un lugar, invitando constantemente. La gente de la universidad, me estaba diciendo por WhatsApp, y me decía, ya se está llegando el fenómeno de que mucha gente vuelve. Vino hace dos semanas a una reunión, y volvió a ver si vives. Y se están inscribiendo gente todos los días, ¿hay gente que se inscribe la primera vez, o hay gente que vino hace dos semanas? Si tú haces una reunión un día, una especie de resultado de eso. Esto es constante, constante, constante. Más que fue evitado, porque la persona, sé lo que tú vas a estar ahí, cualquiera de esos días, haciendo una junta. Y aquí, con toda la gente que está inscribiendo, es todo el equipo que va formando, se va a conseguir ese chico. Que le veía a ir creciendo, constantemente. ¿Ok? Pero el tercer paso no se hace, si no he tomado otro producto, y si ya no tengo el hábito de vender producto. Y si ya no tengo la tranquilidad económica, para identificar, poder enseñar con el ejemplo. Eso es fácil. Cuando ya estoy haciendo un buen día, este paso, el cuarto, ya es cuidar que la gente tenga lo gustado. Le cuido yo, mis clientes, y a mis instituciones. Así es lo siguiente. Y luego, voy a enseñar. Enseñar, enseñar. Enseñar y promover. Miércoles 20 de agosto, entrenamiento de su padre. Ustedes, radiosos, cinco de la tarde. Y ustedes radiosos de acá. Tiene un costo de entrada, dos mil pesos por persona. Ya les avisamos, les ha fijado el horario, el lugar. Solo les toca ir, aprovechar, con toda la gente que se puede inscribir. Hay cupos limitados. Así que si alguien quiere dejar la entrada para este evento, con la situación, lo puede hacer. Solo caben 200 a 6 personas. La última vez que hicimos el examen aquí, hacían 130, estaba a ver que nos cambiamos por allá, se llenan los cupos, no se puede dejar entrar. Así de simple. Ahora, el interior es 20B, la voz, la voz. ¿Bien? Y entonces, ¿qué sería dentro de la segunda quincena de agosto? A las cinco de la tarde. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A mí? ¿A mí? ¿Bien? Entonces, les quiero promover, primero, el entrenamiento mensual, el 6 de agosto, les quiero promover clave. Clave es un curso que a unidad que trae gente desde el extranjero que nos tiene que enseñar. El módulo que todo va a hacer el curso 4, que es que revista realmente si lo que le está ganando lo está viendo sumado es el dinero rápido. Si el producto tiene, de repente no tiene. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Nadie nos enseñaron a hacer este tema. Tenemos que empezar a desarrollar. Estos son dos días pulsa la situación, sábado y domingo, donde vamos a enseñar realmente cómo se quiere hacer el mercado de la empresa. Hasta ahora es nueve y bien de agosto. Si usted no le va a hacer la tarde en el curso. ¿Bien? Entonces, aquí están los cinco cuadros que le dice lo que se hace y los marcadores aquí van a hacer los nuevos. Si se fijan, están los cinco cuadros para que alicemos. O sea, la idea es que cada día yo pueda revisar en esta hoja si realmente estoy cumpliendo los cinco pasos. Y no se trata de el espíritu de la hojita. Porque para que alguien comiera con mi patrocinador o una persona que se llama. Se trata de ser muy honesto con lo que estoy haciendo. Y con esto a la necesidad que sumen hueca podemos cumplir. Me falta tomar productos, hablaste con poca gente, ni fijaste con poca gente, no has venido constante la capacitación, no has hecho el higienzo, la gente a hoja que es como la radiografía del trabajo. Si yo la hago todos los días lo más probable es que me pongo más a ayudar. Es una hoja porque la hago tres meses y ya tengo un hábito de mi negocio. Tengo un hábito. Yo quiero decir algo, hay historias aquí que ya tienen el hábito hecho. Están empezando a cosechar cosas que temprano hace dos o tres meses atrás. A lo mejor aún no tienen razón porque hay un mismo totales. Pero la gente ya se agarraron y por su ritmo que no va a tener. Es decir, cuando uno tiene un hábito de ser profesional, porque si se pongo la solicitud va a afectar el profesional. Y el obligatorio del profesional empieza a ganar cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Están, Carlos? Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? ¿Una expulsada? ¿Sí? 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 ¿Cuál es lo que? ¿Sí? En la parte de la chica donde dice ¿A cuánta gente invité al negocio? ¿Qué? ¿A cuánta gente invité a que venga aquí a escuchar la propuesta del negocio? Recuerden que mañana jueves tenemos juntas a las 10, a las 3 y a las 7 de la tarde. Cualquiera de esos tres a ver que se realiza, se puede encontrar con su patrocinador, a quien lo va a venir y a quien va a decir a que se tiene que llegar con un puntero de la junta. La gente que viene a esta reunión que se quiere escribir compra un kit y su pide acción sería su pide acción con 2, 6, 4, 5, todo lo que yo aprenda, la capacitación y lo que aprenda necesitará llegar a usted. Y que también puede empezar a invitar a otras personas y se va, se va tomando el kit. Y eso se repite todos los más después de la noche. Y que se invita a todos los que dicen. ¿Ya? ¿Eso es un requisito a la recopilación? ¿No? ¿Ya? La pregunta es ¿Es un requisito para estar en el negocio? No es un requisito porque es una obligación. Pero hay gente que toma productos y le da muy bien. De pronto no vende tanto y dice ya no, no hay eso que no quiera. Para eso está en serio como la espalda. La pereza baja en un poco. Hay gente que llega a los 70 años y le encanta de vender. No, no, es un requisito que uno va a poder estar a los 70 años. Es que ella me dice ¿qué uno va a poder estar? Para todos los proyectos y los que llevan mucho tiempo los cinco pasos ojalá hacerlo todos los días para que tu negocio vaya creciendo en serio. Entre más rápido te pongas hacer los cinco pasos más tarde vas a tener un producto impresionante que te vas a dejar todo lo que hacía en otro lugar para concentrar que Mario no quiera. Creo que lo diga Mario que dejó dos años de servicio. Dos años de servicio en el jefe. Pero no justamente uno pueda subir todo lo que quiero no hay un futuro económico muy positivo ya la que siempre le tiene que hacer caso a la gente. Lo que yo le saca. Bueno, acá viene la libertad de copiarle a alguien que tiene resultados no seguir sus poderes que es el caso que le ha ido bien que le ha ido bien copiar lo que otros han hecho la de resultados o hacer lo que yo prefiero copiar la respuesta que a mí me ha ido muy bien de coche, de coche de coche y de coche ¿quién? Entonces esto es importante usar productos ganar dinero a diario construir el jefe cuidar que la gente tenga resultados y enseñar bien aquí les voy a compartir una aplicación que le pidieron en el local que le sigue dando promoción a la compra a través del sistema pre-pedido en la página web cuando se ingresa www.optidai.com ahí en la parte arriba para todo el mundo sirve esta aplicación acá está bien ahí está arriba hay una tabla que dice pre-pedido serie ¿ya? pues no pongan el ejemplo que les ayuda a calcular los puntos de lo que están comprando pincha el intermedio y descarga una aplicación que es esta ponen aceptada aquí acepto los términos selecciono el país Chile o o Mercedes Mercedes Instituto Santiago y coloco mi código de empresario con mis iniciales y ahí puedo simular una compra ¿ok? ¿quién quiere hacer un ejemplo? sube su código esto es 2,0,0 2,9,0,0,0 2,9,0,0 3,9,0,0 3,9,0,0 3,9,0,0 y ahí hay M, L, 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 L ¿bien? entonces ingresa el sistema y dice pre-pedido y pagar el car pincha acá y se abre el stock de todos los productos dice bienvenido Dios no se inicia 40% de cuentos que hay en mayo de vista financiado aquí están todos los productos y con estas pesitas de allí y allí puede subir para pinchar los productos que quiere comprar ¿bien? dice ¿y qué le compra? 3 café en bote café en bote pinta acá cabe la pantalla y coloco de 3 y sigo agregar al pedido ¿bien? ¿qué más? un té de maracuyá un té de maracuyá hacia abajo dicho que solo uno pongo alegar el pedido un energético en bote hacia arriba dicho alegar el pedido ¿bien? 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 fíjate 17.158 pesos por todo lo que va a buscar pero acá puede agregar o quitar productos porque dice ah, una mancada así con 40 libras que no se puede quitar el producto al pedir agregar o quitar o pedir más ¿ok? pero aquí ya sé que estoy comprando 22221 puntos y tengo que pagar 57.000 pesos en la casa ¿bien? pongo acá generar cotización ¿para durar mañana o no? ¿sí? entonces así generar cotización y ahí pedido de nuevo pero bueno lo que va a pagar ella porque en cada filo de puertos son 48.452 pesos 48.452 221 y pongo ahí finalizar ¿bien? y acá me pide un correo electrónico ahí entonces la grisela va a colocar ahí su correo completo para que le llegue este pedido a su mail con el número de compitación su correo grisela ms link o dos veces ¿bien? es de l a loba a loba y le pongo allí enviar el correo electrónico fue enviado luego pongo finalizar entonces ella mañana va a Cedric y dice tengo el ya mi pedido número 96 ¿ok? va a la caja 96 lo usa en el sistema a grisela aquí está todo su pedido tiene que bajar para que se inscribió no tarda mucho tiempo en la caja tiene que hablar lo que va a comprar de su anticipación pero además puede en el momento agregar a quitar su producto ¿ya? pregunta aquí diferente con el explorador Google Chrome con Google Chrome si con los otros tienen Google Google Chrome ¿bien? E1 muy nuevo quiero saber por qué descuento ¿cómo? por qué el descuento porque tú como distribuido tienes descuento la comprensión Ah, como sí ya está ya está bastante columna la comprensión la comprensión la comprensión la comprensión su base bien en la corrupción para acá ok porque elkap ya está hay que decir que no porque ya no ha probado no he probado esta se podría hacer ok me dijiste ¿se puede hacer lo mismo? es que a ti nos va a dar el sistema pero la palabra por ciento por ciento a un pero el efecto había todo todo llamaría a la competencia pero no todos los valores para tener la mano y cuando me pregunté lo de concesa le digo que tuve que comprar y así es lo que tuve que demostrar que todos los números que tienen y es lo que me deja todo pero los demás son dos plataformas diferentes ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? entonces son un cuarto para las 10 nos vamos a ir trabajando todos los que quieren ir trabajando para hacer sus cursas personales si quieren buscar un patrocinador a dar al grupito a la gente de viña vino acá al frente y le preguntó Fernanda si vino ¿Javiera? encima de mi vida ¿Javiera? ¿no? ¿Javiera? ¿no? bueno ya vamos a hacer terminamos aquí un poco más vamos a revisar los marcadores con los que quieren ir para que se queden para acá ¿qué va a hacer? vaya a mandar un saludo antes investe ¿no? entonces bueno ah ¿啥? ¿no? ¿no? la ¡Hola!